Radio Frecuencia Televisión Ávila, dirige y presenta Arturo Lozano, desde Ávila Capitán. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están, señoras y señores, queridos amigos? Pues nada, esto es Radio Frecuencia Televisión Ávila, como bien sabéis, dirige y presenta a Arturo Lozano con mi querido compañero Juan Mateos. Vamos a hablar un poquito de muchas cosas y creo que está interesante, nada más que veis el fondo que tengo de perfil ahí ya con Halloween ahí a la vuelta de la esquina y otras noticias. Lo primero, Juan Mateos, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal, caballero? Bien, Arturo. Mira, a vísperas ya de Halloween, yo soy un poco de los clásicos, ¿no? Me gusta también decir el Día de los Santos, ¿no? Son fechas muy nostálgicas. Yo lo he vivido siempre como el Día de los Santos, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, estamos en una época que cogemos cosas de Inglaterra, de Escocia, de Irlanda, de Estados Unidos, y tenemos esa tendencia anglosajona, ¿no? De modas y todo, ¿no? Es verdad que con los tiempos se nos escapa decir que ahora viene Halloween, pero bueno, se puede combinar una cosa con la otra. Hemos cogido esas costumbres en tu mundo, en el de la música, y mucho, ¿no? Mucho tema de estéreo, voy a hacer spoilers, voy a hacer cover, voy a hacer un... El cover sería el tributo, ¿no? Me imagino. Bueno, cover, Juan, realmente cover son versiones, ¿no? Hacer un cover... Pero es que cambian todas las palabras, ¿sabes, Juan? Antes era... Vamos a hacer un... Vamos a hacer un... ¿Cómo era, hombre? Se me queda ahora en blanco. Bueno, cover, vamos a hacer una versión. Siempre he dicho, vamos a hacer una versión de la Creedence, por ejemplo, ¿no? O de Beatle o tal. Ahora vamos a hacer un cover. Bueno, pues, fíjate, también ocurre en estas palabras musicales, vamos a hacer un mailing. Bueno, pues, un mailing es el pupurrí de toda la vida, un pupurrí, una mezcla de canciones. Juan, me permite un segundo. Le damos un consejo a nuestros oyentes, ¿te parece? Me parece bien. Pues, ahora volvemos. Carnicería Paco es la carnicería de barrio de toda la vida. Productos frescos, embutidos y charcutería. Preparamos lo que tú necesites. Todo casero, chuletones, solomillos, cachopos, secretos, completillas de lechal, hamburguesas caseras... Todo lo que necesitas para tu barbacoa o plancha. Estamos ubicados en la calle Virgen de las Fuentes, número 3, teléfono 920-220046. Carnicería Paco, tu carnicería en Ávila de confianza. Te esperamos. Juan, pues, como te iba diciendo, querido amigo, es que hay apetecible este consejo, ¿verdad? Que carnes, que rico, que todo. Bueno, pues, nada, los cambios de formato, de palabras y demás, ¿no? Meili, ese pupurri de toda la vida. Pues, ahora, a mí me ocurren cosas, ¿no? Como estas, ¿no? Que te estoy contando yo, Juana. Hay veces que hablo con compañeros y me dicen, oye, pues, es que está haciendo esto. Y me pillas un poco fuera de juego, macho. Y digo, pero bueno, luego ya vas sabiendo... Tú no sabes lo que era Meili, ¿no, Juana? ¿Que no? No, el Meili no. No lo había oído. Pues, fíjate en lo que son las cosas. Juan, con tu permiso también y con el permiso de todos los queridos compañeros, amigos de esta casa, gracias por apoyarnos, de verdad, porque hay veces que estamos ahí de ese bajón, decir, bueno, a lo mejor no lo estamos haciendo tan bien como pensamos o yo qué sé, ¿no? Entonces, la cabeza se la vigila mucho y a veces que nos atrapan, ¿no? Y decimos, madre mía, hasta aquí hemos llegado. Pero vamos a ser duros, vamos a aguantar hasta donde nos dé en la vida, porque sí, porque creo que es tu verdad de buena gente, como Juan Mateo, es un equipo... Somos amigos, somos colegas, joder, si es que no hay más, de verdad. Y quiero comentaros una cosa. Fijaros, el otro día, a uno de ellos era radiofrecuencia televisión Ávila, en mi caso como director alguien tiene que dirigir, pero yo solo tampoco sería nadie, ¿no? Como bien sabéis, obviamente. Pero estoy en una casa de una familia en la que me se partió el alma. Me llamó, fíjate en lo que son las cosas, pero no le llaman a cualquiera a estas otras cadenas o como queramos llamarlo, ¿no? Con todos los respetos del mundo siempre, por favor. Haced lo mismo con nosotros y tampoco pasa nada. Pero fíjate, me llama Alesia, que es la gerente del hogar Almanzor. Es motera, es una gran amiga mía, de verdad, y de Sonsoles también. Y oye, Arturo, tengo este problema de una amiga mía que venían por aquí y tal, que... Y fuimos a su casa, montamos ayer el plató, que lleva curro, no vamos con una cámara de cualquier manera, sino montamos los medios que tenemos, ¿no? Y fijaros qué cosas, ¿no? El día 15 de diciembre se hace un sorteo por un euro, un euro, un euro. Si no es un euro, compran ustedes una papeleta, comprense una papeleta para que esta señora... Bueno, esta señora, sí, es una señora, es una chica joven que se me partió el alma. Y fíjate, yo no lo he conocido de nada, Juan, y él es músico también, un guitarista espectacular, macho. Y se ha venido, llevan tres años viviendo en Ávila, pero tiene una situación que está en uno o dos programas que pone ayuda urgente. ¿Qué quiero decir con esto, señores y señores? Que tomemos conciencia, porque la vida gira. Yo estoy bien ahora, bueno, entre comillas tengo mis cosas, mis catarrillos, mi típico de tal, pero fijaros qué tierno, ¿no? Y llegamos ahí, Juan, llegamos a cualquier patología, llegamos a donde pensamos que hacemos, pero cualquiera de esta casa, ¿no? Que hacemos un bien. Bien, y dicho esto, pues saldrán las papeletas a... ya mismo seguramente harán 3.000, perdóname, quedando un poquillo con la gargantita, lo siento. Y por un euro, macho, 15 regalos de distribuidores, habrá muchas sorpresas, allí estaremos en directo, fijaros, como no podía ser. Y no nos cuesta nada más que satisfacción. No es porque nos vean, si ya nos conocéis, si sabemos quién somos, y tú eras quién es Arturo Lozano, el tío de toda la vida que nació en Ávila, que han guardado en Ávila. Hay que adornar las cosas, porque yo a veces que digo, madre mía, engordaron en Ávila, señores y señores, que es muy bueno. Comiendo muchas llamas de Santa Teresa, hay muchas... Juan Mateos, pues eso, queda dicho, un eurito, las papeletas las van a coger en el colegio de esta mamá, de Alesia también, y va a ser, pues eso, muy emocionante saber que hay familias que están necesitadas y con un euro de nada. Pues fíjate. Juan Mateos, ¿qué nos cuentas, amigo? Pero fíjate, Arturo, qué labor social más buena, ¿no? Viendo el capítulo, tremendo panorama, y no cuesta nada darle una pincelada desde esta casa a algo tan social, algo tan importante, a enfermedades raras cada día y más, al igual que asociaciones, ¿no? Y me parece importante que un medio de comunicación siempre dé una pincelada, que a veces se nos olvida, porque, entre comillas, vivimos demasiado bien con lo que hay por ahí. Y son programas muy importantes, Arturo, porque tocan el corazón, ¿no? Según lo estaba viendo, pues se te quitan las cosas que nos dejamos del día a día, que en el fondo no tienen importancia, que ya se arreglarán, pero hay cosas muy serias, muy importantes. Y lo más importante, Arturo, que lo hace fenomenal, es darle visibilidad. Y una cosa importantísima, te ha faltado tiempo para presentarse en su domicilio, en su casa, empatizas fenomenal, parecías un familiar más que va a visitarles a casa. Diría yo que algún familiar no va a la casa y mira por dónde va radiofrecuencia. Eso tiene mucho mérito. Otros medios se lo deben hacer mirar, este tipo de cosas, ¿no? Porque puede ser el ejemplo, Arturo, que muchas veces los medios generalistas van, pues, a lo bonito, a lo que es noticia, a lo que es una gran noticia, pero hay grandes olvidados, ¿no? Y muy cerca de casa los tenemos. Entonces, muchas veces, pues, bueno, este tipo de programas te abren los ojos, te abren conciencia y hay que seguir así, dando pinceladas siempre que haya algún tema social. Yo lo veo siempre muy importante, ¿no? Quizás porque conozco un poco el tema de lo que es tener en casa gente con sus cosas, ¿no? Y yo siempre lo he tenido ese sentido social, pero desde cuando lo vives en familiares, pues, todavía estás más concienciado. Entonces, darte la enhorabuena porque el capítulo fue fantástico y muy importante. En estos tiempos que corren, Arturo, enhorabuena. Muchas gracias, Juan. La verdad que, fíjate, yo me quedaba como... Digo, no me lo puedo creer, señores, de verdad, queridos amigos, no me lo podía creer porque estuvimos en su casa, como tú bien decías, no lo conocía de nada, simplemente me hizo la llamada a Alesia y digo, tú lo que necesites, porque también es así de generosa, ¿no? Es con todo, es una mujer especial, de verdad. Es que tiene un corazón, de verdad, es que tengo un come-come que no me deja vivir porque va su niño al colegio también con esos problemas y tal. Pero lo que te quería decir, Juan, que llegamos allí y yo vi fotos de esa mujer, de esa mujer, Juan, fíjate, que es de Ecuador, guapísima, de verdad. Decir, mi mujer estaba conmigo, estaba ella con la cámara, son soles, me quedaba alucinado. Y me decía, fíjate qué foto, el chaval, bueno, la ves que es un musicazo de categoría, que ha hecho muy buenos, muy buenas cosas, que por cierto, fíjate sin querer cómo fluyen las cosas, ¿no? Porque seguramente que hagamos algo musicalmente, ¿por qué digo esto? Porque lo necesita. Óscar necesita, también me va a decir, alguien que se ocupe un ratito, porque él está en el paro, en el paro, a ver, entre comillas, porque tiene que atender a su hijo, a su mujer, no se puede mover. Fíjate cómo gira la vida, ¿no? Entonces, hablando así un poquito de música, yo no estaba diciendo, joder, qué bien, macho, que... Pues claro, estás hablando en mi idioma, yo también te hice mis discos, no sé qué y tal. Y seguramente no estoy convencido de que cualquier día hacemos alguna cosita, le va a venir bien, desconectar un par de horas. Su mujer lo decía, de verdad, gracias Arturo, de verdad, sin conocernos de nada. Quiero decir con esto, señores y señores, de verdad, con el corazón, por favor. Y luego sabes lo que pasa, Juan. También nos ven, nos ven y luego nos siguen y luego van por detrás, ¿no? Y dicen, anda, mira, pues esto parece que tal, no sé qué. Y tiran ellos luego del carro. ¿Cómo suena esto? Pues como suena, ¿no? Y cerramos capítulo. Juan, aquí tenemos a mi fondo esta cosa que nos viene ahora. Ah, otra cosa, el cambio de hora. Juan, yo estoy hecho polvo, tío, macho. Sí, la verdad que el cambio de hora, ahora, yo, por ejemplo, tardo unos días en adaptarme, ¿no? Hasta Santa Lucía, que luego ya empiezan a crecer un poco los días, pero este mes está uno despistado, ¿no? Y no se ha vuelto a hablar del tema de dejarlo como está o cambiarlo y tal. Parece ser que hay intereses de consumo de energía, de que, por ejemplo, en hostelería, no lo mismo la hostelería del norte a la parte sur de Huelva, por ejemplo, o el levante, que las tardes son más largas o más cortas, ¿no? Es mucho interés creado. Bueno, entonces, bueno, nunca se llega a un acuerdo. A mí lo ideal sería que cayera el sol sobre su peso, como digo yo, según vayan cayendo las tardes, y ni tocarlo. Pero, por lo visto, hay intereses. Incluso alguien parece ser que biológicamente nos viene bien este cambio. A nivel, vamos a decir, cómo es biológico. Lo oí hace poco y no había caído yo en eso, ¿no? Se necesita el mismo organismo. Yo no lo sabía esto. Quiero decir, ¿qué es un mundo esto del cambio de horario? No se ha vuelto a tocar el tema. Bueno, parece ser que lo más normal es que fuéramos como Londres y Portugal y Canarias, que en cambio dependemos del eje de Berlín, ¿no? El de Alemania, que creo que está puesto desde la Segunda Guerra Mundial o una guerra de estas, ¿no? En fin. Bueno, es lo que hay. Nos tenemos que adaptar. Tiene su encanto. Empiezan las calefacciones por la tarde. En los pueblos a San Castaña por la tarde porque no hay otra cosa que hacer. Y sí que es verdad que, bueno, pues te amaneces de una forma y, bueno, es lo que toca. Coincide también con las primeras nieblas y las primeras nieves. Y el bajo de las bajadas de temperaturas. Se ha juntado todo, ¿eh? Se ha juntado todo, que casi estamos algunos, ¿no? Yo estoy pasando, no me he hecho ninguna prueba si es COVID, si es gripe o lo que sea, pero sí que es cierto que ando con malestar, ¿no? De generar el cuerpo con una tos ahí que se agarra un poco a la garganta. Pero, bueno, es lo que toca también, ¿no? Y, bueno, está también ahí a la orden del día las vacunas. A ver, esto de las vacunas, Juan, siempre improvisamos, señores, de verdad. Si es que yo no, empezamos a hablar y del catarro me vienen las vacunas porque tengo cita para el día 19 de noviembre para vacunarme contra el COVID, contra la gripe. Pero vamos a ver, pregunta, Juan, si me puedes ayudar tú y si no yo lo dejamos en el aire. Si estoy pasando un catarro que no sé, no he hecho ninguna prueba. Si ya he pasado COVID o he pasado gripe porque he estado apretado y con flemas y con flema y tal. Si luego me vacuno el día 19, ¿qué pasa ahí, macho? Esto lo tienes que pensar y decir, bueno, otra vez, no lo sé, Juan. La vacuna de la gripe, igual a las 24 horas te hace reacción. Y si ya llevas unos años de la gripe, no tenía por qué. Pero, bueno, te puede dar reacción. Y en cuanto a la del COVID, yo como la veo voluntaria, ni tocarlo. Entonces, en tal caso, la de la gripe. Y aún así, yo de la gripe tampoco, porque al final, ¿sabes qué pasa? Que la gripe es un día o dos sudando mucho con leche, un poquito de miel y tal, y lo echas todo. En el momento que tú sudes un día o dos, lo echas todo. Y quizás te dé gripe y te la quitas ya del medio. Porque yo, por ejemplo, normalmente me cojo una y gorda, pero ya no me vuelvo a coger ninguna más. Entonces, eso es importante. Mi solución, la más casera y la más sana, es la de sudarla. Siempre se ha dicho que las gripes hay que sudarlas. Saldrás como un pollo en un par de días, pero también te digo que lo echas todo. Y eso también es importante. Para disfrutar, tienes que chuparte los dedos. Si no, solamente estarás disfrutando la mitad del placer que tanto buscas. Mezón Carlos, te recuerda que puedes desgustar sus tapas, sus menús y sus raciones. Mezón Carlos. Estamos ubicados en el Camino del Cerezo. Sí, sí, sí. A mí me ha pasado eso también, Juan, pero a mí se me agarran de verdad. Mira, el año pasado, no sé qué fecha sería. Yo creo que fue el primero de año o por ahí. Y también con otro catarro. Yo es que me pillo dos, macho. Yo es que soy así, joder, me pillo dos. O tres. Y digo, bueno, pero no puedo tener con una ya bastante y tal. Y el año pasado, pues, lo que te quería comentar, que me vino otra vez un catarrazo y no me vacuné. Es cierto, no me vacuné ni para una cosa ni para la otra. Y, bueno, perdón, perdóname porque es que tengo un poquito la garganta. Pero después de sudar, Juan, que sí que he sudado, es como un león, macho. Sudo en la cama, tú verás. Uf. En papas, sudas, estás eliminando los poros y eliminando lo que es la gripe y demás. Y te tienes que tomar un paracetamol porque te ha pasado un tractor por encima, ¿no? Y, por eso, a mí se me ha quedado un poquito como de catarrido, esa tos ahí, que no es una tos nerviosa ni nada, sino que me pica alguna vez la garganta. Pero luego, claro, también pasan las dos cosas. Yo he empezado, luego lo va a empezar a Son Soles y el proceso lo tenemos que pasar juntos porque si no lo acabamos en ese proceso, ahora se me pasa a mí y luego le pillas tú y luego no sé qué. Bueno, espero que no sea así. Claro. Pues habrá que pensar sobre lo de las vacunas, Juan, porque, ah, lo que te quería decir el año pasado, pues, con ese catarro, me sonaba mucho el pecho y tal, me fui a urgencia. Digo, bueno, a ver qué puedo descartar, ¿no? Y le mandaron a la Ciudad Social, a la Residencia de Nuestra Señora de Son Soles, de aquí a Ávila, para descartar una neumonía. Fíjate, Juan, porque, claro, tenemos una edad, ¿no? Entonces, las edades también los años van pasando y las cosas afectan de otra manera a las personas, según los que hacemos más adultos, ¿no? Y me diagnosticaron bronquitis, tengo que también comer un agrosol ahí y tal. Pero, bueno, Juan, todo pasa, ¿no? Todo pasa, tú. Hay que cuidarse y todo pasa. Si quieres, retomamos el tema de los santos, del Día de los Santos. Por cierto, época de buñuelos y huesillos, la verdad es que son dulces de la época. Pero fíjate lo que es el consumo y el comercio. Y aquí en Ávila se nos junta todo. Huesillos, buñuelos, para el Día de la Santa yo ya he visto alguno. Pero es que encima, prepárate, que viene el Black Friday. Uf, que ya hablaremos de eso, Juan. Que ya hablaremos de eso. Pero es que en medio tenemos el Halloween y el turrón. Con lo cual, tú fíjate qué otoño, qué otoño. Ya hablaremos también del turrón, del Black Friday. Ya lo tenemos de ahí. Verás que en cuanto pase Halloween nos inundan con Black Friday. Que empezó siendo un día y me parece que ya vamos para 20 días con el Black Friday. Entonces, volvemos a lo que decíamos al principio del programa. Estamos inundados de americanismos. Black Friday es viernes negros. Volvemos a coger las cosas, si quieres llámalo unas rebajas agresivas. Pero estamos con este tipo de modas y tal, que lo único que incitan es a consumir y que esto es Europa y esto es España y que no le veo yo solución a que nos invadan estos términos tan ingleses. De hecho, me parecen como modas y una forma de incentivar el comercio. Es verdad que noviembre y el otoño es un mes flojo, porque vienes del verano, la gente se reserva las navidades. Y estos inventos, parece que no, pero Halloween, no sé si estás de acuerdo conmigo, yo lo veo unos carnavales anticipados. Y más concretamente, el tema de los niños lo viven mucho. Y luego hay que vender, hay que vender pelis de terror, hay que vender canales de misterio, de terror. Entonces lo veo que todo tiene su técnica. Llevo ya unos días observando que hay canales que ya tienen su calabaza puesta, su araña, películas de miedo. Todo lleva un porqué, ¿no? Incluso ahí ya sabes tú más que yo. Hablar con un concierto dedicado al tema de, quizás en hard rock se encuentra más, o heavy rock, quizás el tema de Halloween, ¿no? Creo que es una fecha muy propicia para el heavy metal, quizás, ¿no? Sí, para un poco el heavy metal duro, el más potente, el como, a ver, no es satánico, pero bueno, a ver, si hablamos de letras y letras, hay cosas y cosas, ¿no? Como hablamos de requetón y es provocación y tal, el heavy metal ese tan duro, tan duro, no es la palabra satánica, no tiene que ver nada. Pero sí es agresiva, da miedo esas cosas también, esas palabras. Pero fíjate, Juan Mateos, querido compañero, fíjate lo que son las cosas. Yo me vuelvo atrás cuando era un niño, ¿no? Yo recuerdo en mi casa cuando la película, a ver, cómo era esa serie de Narciso y Báñez Serrador. ¿Cómo se llamaba esa serie que había? Que me daba un miedo, tío, en blanco y negro, que era para alucinar. ¿Te acuerdas? Así, hombre. Historias de... Para no dormir. Ahí está, ahí está. Fíjate, Juan, ¿por qué te digo esto, macho? Pues ahora los chavales, los chavales, mis nietos, tío, o sea, mis chavales y más pequeñitos, ya salen con la cara, con sangre, en sangre, en taose. Pero no tienen miedo, si yo me acuerdo de esas historias para no dormir, en el Narciso y Báñez Serrador, perdón, y me dan miedo. Y ahora los chavales se lo pasan pipa, macho, es una fiesta para ellos. Sí, sí, la verdad es que incluso en escuelas, en asociaciones, en urbanizaciones, que se pueden dar por todos los chavales en disfrazarse. Por eso te decía que lo veo un carnaval, realmente, ¿no? Y quizás se lo disfrute más la gente joven tirando para los niños. Y yo me acuerdo cuando empezó Halloween que no le di ninguna importancia a un tema de calabazas y unas arañas y tal. No le di más importancia. Pero con los años iba encrechendo. Entonces, ahora ya se asocia el mes de octubre a Halloween, ¿no? Y también te digo, ¿eh? Tiene un público tremendo. A la gente le gusta el misterio. Tengo una amiga, por ejemplo, que le encanta disfrazarse. De hecho, tiene el disfraz ya pensado desde hace tiempo para Halloween. Y lo vive con mucha, no sé, con gran fervor. Es un amante del cine de misterios, de terror. Siempre va de negro. Es lo que llamaríamos gótica, quizás, ¿no? Y siempre lo he pensado. Es una chica muy maza, pero está muy puesta en estas cosas, ¿no? No es que sea rara ni nada. Porque a veces asociamos también que son raros. No, es que tienen gusto por este tipo de cosas. Por cierto, en México el tema de la muerte, de hecho, van de blanco. Y luego hay muchas leyendas sobre... Son amantes de las calaveras. Los viven, de otra forma, los duelos. Por cierto, un país muy violento. Quizás quitas Ucrania y Gaza y después vayas a México, ¿no? En cuanto a delincuencia. Además, ahí no andan mirando. Actuos son tremendos los mexicanos, ¿no? Pero tienen un sentido de la muerte totalmente distinto a nosotros. De hecho, hay calaveras que las pintan. Hay verdaderas obras de arte. Hay gente que se tatúa calaveras. Y el rito de la muerte lo ven de otra forma, ¿no? Por ejemplo, también en Nepal y en la India, pues, son más de incinerar, por ejemplo, más que de entierro. Aquí la incineración empieza ya a normalizarse. Al principio sonaba muy raro, pero cada vez hay más gente que deja puesto que le incineren, ¿no? Bueno, cada uno tiene sus costumbres. El ir al cementerio, por cierto, en los pueblos este fin de semana, acuérdate, va a estar a tope porque tienen todos los antepasados. Allí está la abuela, el abuelo, los tíos, los pateones familiares en las fincas. Los pueblos, yo creo que te diría que hay gente que no ha vuelto al pueblo desde agosto. Y no tiene pensado ir hasta Nochebuena. Ahora, entonces, ahora justo en medio aprovechan para echar un vistazo al pueblo, pero sobre todo a recordar en el cementerio a sus antepasados. Que, por cierto, no solo ya el día uno, sino se recomienda que se vaya ya unos días antes por el tema de las carreteras y por el tema de estar en los cementerios para aparcar, ¿no? Que se montan unas tremendas. Entonces, bueno, es una fecha que los que vayan al pueblo lo van a notar muchísimo. Es triste porque cada año va faltando gente. Y también es verdad que se forman, ahora que las tapes se hacen cortas, se forman cacharrillos, ¿no? De lo que era el abuelo o la abuela a la lumbre haciendo castañas y tiene su parte más nostálgica de recordar, ¿no? Por cierto, las flores es toda una industria. No había solo las naturales. En un tisono, es un otro negocio, ¿sí? Sí, las sintéticas están muy logradas, duran muchísimo más, evidentemente. Dicen que, claro, dicen que los pájaros, por ejemplo, a las dos semanas de dejarlas en el cementerio, las tienen ya picoteadas, las han comido, las han estropeado. Aparte de los primeros hielos y las primeras lluvias, claro. Pero es toda una industria, ¿eh? Las flores. Una industria es una industria muy, muy, pero muy potente. Raro es la persona que tiene un difunto o un ser querido que no le lleve flores. Y lo que tú bien dices, las naturales, pues eso es ese momento. Pero, vamos, las artificiales están muy logradas con sus macetas y demás. Pero fíjate, Juan, según estabas comentando, el ayuntamiento, el día 31 de octubre, hace un evento en el Teatro Cine Avenida, el antiguo teatro, bueno, lo que es el Cine Avenida, el Teatro Santo Tomás, con cuatro pases de 40 minutos. Fíjate qué curioso es. No, pero hablando del contenido de lo que es Harwin, ¿no? Y fíjate, dicen que es, Harwin, cabaret, cabaret para todos los públicos, macho. Sí, sí, y es curioso. Yo lo he visto el otro día, lo ha publicado Paloma de Nogal, que es una gran amiga de mí. Es del Ayuntamiento, concejala de lo que es Servicios Sociales. Y siempre está en todos estos líos, macho. Se lo digo líos porque es que es una fenómena que no para, y es verdad. Siempre está haciendo actividades mayores, niños y grandes. Esto me parece seductor. Para todos los públicos, el día 31 de octubre, en el Teatro Santo Tomás. Fíjate, cuatro pases de 20 minutos. Es que lo estoy viendo, porque esto sí que lo tengo que ver porque no me acordaba, mirá. Y dice eso, ¿no? Que son, mirá, mira. Son a las 21, a las 22 y a las 23 horas. Entra la agrocrita para todos los públicos. Noche de miedo. Ahí está, macho, fíjate. Sí, sí. Lo de todos los públicos sí que es verdad que la gente mayor lo puede interpretar como una especie de carnaval. Los niños se lo van a pasar pipa porque además están muy influenciados por las series, los chavales, y por la moda americana y tal. Y los que quedan en medio, que son los padres, pues bueno, en alguno no es muy partidario de Halloween, pero también se dejan arrastrar por la mujer, por las amigas y tal, ¿no? Por cierto, Paloma de Nogal, a mí me parece impresionante la labor que hace, ¿no? De hecho, es que no para. Todo terreno, Juan. Es todo terreno. En todos los palos, ¿eh? Pues mira, me gusta mucho porque muchas veces decimos de los políticos, pero te reconozco que hay políticos que lo hacen muy bien, que son todo terreno, que están al pie del camión, que del cañón, abarcan muchísimo. Yo no sé de dónde saca el tiempo, pero es impresionante. Y desde aquí, pues, darle la enhorabuena porque su consojalía va como un cohete. Es verdad. Juan, como siempre, nos estamos ganando sin tiempo, esto es muy bonito, a la hora de todas estas cosas, y que se van haciendo cosas, y que el mundo va pasando, y que las personas seamos como somos, que es muy importante. Nosotros somos un medio de comunicación más, nos vamos a repetir más veces ya el tema, hacemos lo que buenamente sabemos hacer, no hace falta mucho más, y por mi parte, Juan, yo ya me despido. Nos veremos pronto, hablaremos lo que tú bien decías, ya luego viene Friday, y luego vienen los turrones, es que cómo pasa el tiempo, y nos metemos en el 2025 ya, en el 2025 estamos ahí a la vuelta de la esquina, macho. Sí, yo ya he visto calendarios para el 2025, y ya he empezado a ver así, sí, cosas ya para el 2025, agendas y tal, ¿no? Es curioso. Viene un otoño caliente, por última forma, están las cosas de la información tremenda, ¿no?, cómo está todo, y viene un otoño para estar pendiente de lo que está pasando, Ucrania, Gaza, la política nacional e internacional, impresionante cómo viene este otoño, además viene muy convulso, cada día es una movida, y bueno, a ver qué nos depara la semana turma. Pues nada, señores y señores, despedimos, Juan Mateo, es un placer, como no, podía ser de otra manera, compartir contigo estos ratos, es un gran lujo, de verdad, estoy muy cómodo, aprendo siempre mucho contigo, y no puedo estar más feliz desde el primer momento que te conocí, y arrancamos este proyecto entre todos, como otros compañeros, que no voy a nombrar, por si me quedo alguno. Y nada, pues nosotros nos despedimos, ¿verdad, Juan? Como tú bien decías, cuídense, abríganse también, y hasta la próxima. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao, Arturo. En Calzador Rodríguez Jr. en Ávila, ¿dónde iba a ser si no? En la Avenida de Madrid, número 19, o en el teléfono 920 22 89 09. ¡Ven a vernos!